Transmite Radio Nacional Espejo, 1310 kilociclos sonda larga, 4635 kilociclos sonda corta, banda internacional de 62 metros, desde Quito, Ecuador, América del Sur, la antena comercial más potente del país. Calimán, Calimán, Calimán de Tífano, el profesor Luis y el pequeño Solín, continúan su viaje rumbo al castillo del varón de Tífano, a Casucha del Guardia, después de que éste amaneció con la garganta destrozada ante el posible ataque de un lobo humano. Al paso de los caballos que tiran del carruaje, avanzan hacia el viejo puente de Senetien, cuya estructura de madera no ofrece muchas seguridades. Diablos, otra vez la niebla viene contra nosotros. Y ahora parece más densa. Ay, no podremos mirar a nuestro alrededor. Parece una gigantesca ola que avanza hacia nosotros. Calimán advierte un nuevo peligro. La estructura del puente de madera empieza a ceder. Cuidado, parece que el puente va a derrumbarse. Sí, es verdad. Los durmientes están rompiéndose con el peso de la carretera. Regresemos. No podemos continuar. No es imposible. Estamos ya internados en el puente y no habría tiempo de regresar. Debemos seguir adelante. Calimán se levanta de su asiento y justiga a los caballos para acelerar la marcha. Deprisa, deprisa, que el puente se derrumba. No se muevan de sus asientos. Traten de llegar al otro lado. Ay, no, por favor. El momento es dramático. La estructura del puente se derrumba. Los viejos maderos crujen y se parten, haciendo que la carretera se tambalee peligrosamente, estando a punto de caer al abismo junto con la estructura, que se derrumba. Vamos a caer. Vamos a caer. No hay salvación. Encomendemos nuestras albas al creador. Ya. No se levanten de sus asientos. Afírmense con todas sus fuerzas. Falta un poco más. ¡Corre! ¡Corre! La carretera da tumbos peligrosos. Parte del puente se ha derrumbado ya y parece que no habrá salvación para ellos. Están a punto de caer hacia el profundo abismo entre maderos rotos y varillas dobladas. ¡Dios mío! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Cruzaremos! ¡No, imposible! ¡Caeremos! No hay más oportunidad. El puente se derrumba en dos terceras partes y Carimán lanza a los caballos en un último intento por llegar al otro lado del abismo. ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 El puente se derrumba en su totalidad justo en el momento en que Carimán impusa a los caballos a llegar hasta el otro lado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Salvados milagrosamente! Después de cruzar el puente que se ha derrumbado en su totalidad Carimán detiene la carretela tirando fuertemente de las riendas. ¡Corre! 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 Bien, amigos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo volvimos a nacer? Por todos los ángeles, Carimán. No puedo creer que hayamos podido cruzar cuando el puente se estaba derrumbando. Nunca antes había sentido tanto miedo. ¡Oh, Carimán! De no ser por su sangre fría y decisión. Carimán, estaríamos en el fondo del abismo entre los escombros del puente. No, no, la suerte estuvo de nuestra parte. Pudimos cruzar una fracción de segundo antes de que todo se corra abajo. ¡Suerte! Por todos los diablos, Carimán. Yo no llamaría suerte sino hazaña de usted. Yo estaba paralizado por el terror. Y de ir conduciendo el carruaje tengan la plena seguridad de que no hubiera podido hacer otra cosa que rezar. ¡Ja, ja, ja! ¡Profesor! ¡Calimán! Pero, ¿cómo puede tener decisión y sangre fría? El momento es tan definitivo. Mi primer impulso fue pensar en retroceder al ver que el puente empezaba a derrumbarse. Hubiera sido un suicidio, Karen. No podíamos echar marcha atrás y además detenernos, era esperar una muerte segura. La única oportunidad era tratar de llegar al otro lado. Y por suerte lo logramos. El rostro de Carimán se ilumina en una expresión de trinfo. Karen de Tífano lo mira intensamente. Cada vez se siente más subyugada por la resia personalidad de aquel hombre dotado de un valor a toda prueba y serenidad absoluta en los momentos de peligro. Sus ojos claros están fijos en la gallarda figura de Carimán quien salta de la carretela ágilmente. Quédense allí mientras voy a examinar los restos del puente. Vigila los caballos, Solín. Sí, señor. Bien. Jamás creí que este viaje fuera a reportarnos tantos peligros. Primero el accidente en la carretera. Luego la tontería del guardia que provocó la destrucción de mi auto. Después el ataque de ese perro o lobo o monstruo que trató de hacerle daño a la señorita Carimán. Y como si fuera poco al que sepultamos. Y ahora el puente se derrumba precisamente cuando cruzamos. Tal parece que todo está en nuestra contra. Sin embargo ha sido emocionante profesor Lewis. Jamás creí que fuéramos a vivir esta aventura. Pues no me hace ninguna gracia. Y en cambio a mí me fascina. ¿Qué dices? ¿Te fascina? Sí. Porque hemos tenido oportunidad de ver a Carimán en acción. El llamado hombre increíble que justifica plenamente todo lo que se dice de él. Es asombroso. Espero terminar vivo este viaje. Me sentiré tranquilo cuando te entregue al varón de Tífano y quede así concluida mi misión. No pienso quedarme ni un día más por estas tierras. Oh, profesor Lewis. No aceptaría usted quedarse algunos días en el castillo. Después de todo lo que usted ha hecho por mí lo menos que puedo ofrecerle es hospitalidad. Y espero que Carimán acepte la invitación. Oh, quedarnos en el castillo. No sabes aún si tu padre esté de acuerdo. El varón de Tífano no es muy sociable que digamos. Yo lo convenceré. Quiero que se queden algunos días con nosotros. tú aceptas, ¿verdad, Solín? Lo que Carimán decida estará bien. Y casi puedo asegurarle que Carimán aceptará su invitación. Jamás rechaza la invitación de una dama tan bonita como usted. Gracias. ¿Pero estará de acuerdo también su prometido? El señor Lucas Van Doren. Ustedes dicen que él espera en el castillo. El muchacho tiene razón. Creo que lo mejor será marcharnos en cuanto te entreguemos a tu padre. Déjenlo de mi cuenta. aunque Lucas Van Doren no esté de acuerdo. Ustedes se quedarán en el castillo. Ya está decidido. Al mismo tiempo Carimán examina entre los escombros del puente derrumbado. Inspecciona cuidadosamente los soportes de madera resquebrajados. Tal como lo suponía el derrumbe del puente no fue accidental. Fue un acto criminal. Calimán inspecciona los soportes de madera resquebrajados. Su rostro se ensombrece con gesto de preocupación al comprobar sus sospechas. Se salieron manos criminales herrucharon estos gruesos maderos que servían de soporte al puente. Pisa aprecia perfectamente que debilitaron la estructura con la intención de que el puente se derrumbara con el peso del carruaje. Pero ¿quién fue quién? Sus asoles ojos se mueven inquietos. Busca algún rastro, alguna huella de los criminales pero la espesa niebla lo envuelve ya como blanco sudario impenetrable. los temores del profesor Lewis se confirman paso a paso si alguien trata de impedir que Karen de Tífano llegue al lado de su padre y para ello no han dudado en matar y colocarnos esas trampas mortales que han estado a punto de atraparnos. Pero ¿quién es el criminal que desea impedir que Karen de Tífano llegue al castillo? Los aldeanos y campesinos de la comarca que odiando al varón no quieren que al morir éste haya más herederos y que las propiedades pasen a sus manos. ¿Quién sabe? Pronto lo sabremos porque a pesar de las amenazas de las trampas mortales llegaremos a nuestro destino. Karen de Tífano será entregada a su padre el varón de Tífano. ¡Karen! ¡Calimán! ¡Calimán! Está en peligro seguramente. ¡Vamos! Calimán trepa por el terramplén de la barranca con agilidad felina. A larga zancada recorre la distancia que lo separa de sus compañeros abriéndose paso entre la espesa niebla. ¡Karen! ¿Salin? ¿Qué sucede? ¡Respantoso! ¿Qué? ¡Era horrible! Estaba ahí hace un momento. ¿Qué sucede? Un hombre o un monstruo nos vigilaba. ¿Qué dices? Vamos, explícame, Soledad. Vimos su cara aparecer ahí entre la niebla. Era una cara espantosa. Nos vigilaba y por un momento creímos que iba a atacar. Ah, era un hombre. Su rostro era repulsivo. Tenía una cicatriz espantosa que le cruza de lado a lado la cara y un pañuelo rojo cubriéndole la cabeza. Nos miró con furia. Avanzó hacia nosotros. ¡Iba a atacarnos! ¿Y dónde lo vieron? ¿De aquel lado? Apenas pudimos ver su cara entre la niebla. ¡Era un asesino! ¡Oh, loco! Yo diría que un monstruo. ¡Qué horrible! Silencio. Silencio. ¿Escucharon? Sí. El galope de un caballo alejándose. Sí, era él. Escapó ya. ¿A quién sería? Su cara espantosa no la olvidaré jamás. Nos miraba con furia, con odio, como un animal dispuesto a atacar. ¿Podrán reconocerlo si vuelven a verlo? Sí, claro. Su rostro es inolvidable. Esa cicatriz lo hace ver más espantoso. Bien, amigos, vean, serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Están nerviosos y tranquilos, pero no creo que la presencia de ese extraño hombre deba inquietarlos. Pero, ¿por qué no se acercó a nosotros? ¿Qué buscaba? Tal vez es un aldeano que, impulsado por su curiosidad, salió al encuentro. De todas maneras, no hay por qué preocuparse. Renudaremos el camino ahora mismo. Calimán trepa ágilmente hasta el asiento de la carretela. Empuña las riendas y agrega, a pesar de todo, llegaremos al castillo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! El varón de Tífano permanece inmóvil cerca de la derruida barda que circunda su viejo castillo. mira fijamente hacia el camino envuelto en la espesa niebla descubriendo un jinete. ¡Ahí regresa ya Sarco! Ese estúpido gitano espero que traiga noticias de mi hija Karen. ¿Por qué viene solo? Le ordené que custodiera a mi hija y... En fin, esperemos a saber qué noticias trae del estúpido gitano Sarco. Al lado del varón de Tífano ¿Quién lo mira con gesto interrogante? ¿Y bien Sarco? ¿Qué sucede? ¿La viste? Recién había cruzado el puente S.M.T. ¡Continúa, estúpido! Dímelo todo. ¿El puente se derrumbó unos segundos después de que cruzaron? ¿Es decir que mi hija estuvo a punto de morir? El gitano gesticula y acciona con las manos dándose a entender. La gruesa cicatriz que cruza de lado a lado su rostro le da un aspecto impresionante y el pañuelo rojo anudado en su cabeza lo hace aún más extraño. ¿Por qué lo abandonaste? Te ordené que la custodiaras hasta aquí. ¿Qué? ¿Que viene acompañada? Un anciano tipo inglés debe ser ese estúpido del profesor Lewis. ¿Qué? ¿Le viene alguien más con ella? ¡Dímelo! Un muchacho y un hombre fuerte y corpulento vestido a la usanza hindú. ¿Estás seguro? ¿Fue ese hombre quien evitó que murieran al derrumbarse el puente? ¿Vienen en una carretera? Llegarán al atardecer. Bien. Lo prepararé todo y sabré quién es ese hombre hindú. ¿Qué nuevos peligros acechan a Calimán y sus compañeros? ¿Lograrán llegar al viejo castillo? ¿Qué misterios hay en torno al varón? Calimán 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 Calimán